¿Qué es los días de la niebla? Aparte de 700 páginas. Pues la historia de la vida cotidiana, la historia de los pequeños detalles que pueden ocurrir en esta casa, cuando era casa o en cualquiera otras de las de Candelario. Este año, es una cosa curiosa, pero se ha querido celebrar el cabo de año con un año de retraso, porque Don Miguel falleció hace 75 años, hizo el 31 de diciembre, ha sido el año namuniano. Se ha hablado de un amuno literato, de un amuno filósofo, de un amuno poeta, de un amuno filólogo. En alguna reunión incluso un literato decía que un amuno era literato, le contradecía a un poeta diciendo que no, que un amuno era poeta y había escrito una novela a Teresa que era en poesía toda una novela. Yo no, en primer lugar, por desconocimiento, no soy un erudito y cuando me he metido en esta historia, me he metido en una historia en la que no aparece para nada un amuno. Si alguien quiere ver aquí un amuno, que no, se ha equivocado de camino. Aquí aparece Don Miguel y aparece Don Miguel con toda su gente, con toda la gente que le rodeó y con otra gente que pudiera o no pudiera haberle rodeado. De Don Miguel es una palabra, él era filólogo, que entró en el rediccionario de la Real Academia Española, la intrahistoria. Decía que la historia grande, con mayúscula, con H mayúscula, no deja de ser más que un conjunto de pequeñas historias pequeñitas, con minúscula, que son la de cada uno de nosotros en cada peripecia. Eso es intrahistoria. Pero de Don Miguel también es una cosa muy curiosa. Los días de la niebla en el propio título lo confiesa. Hace lugar, hace referencia a unos momentos, a unos días muy confusos, como confusa es la visión de cualquiera que se mete donde hay niebla. Pero hace también referencia a una novela de Don Miguel que tituló Niebla. Y hace referencia, sobre todo, a una constante en un amuno, que no en Don Miguel, que era Sueño-Realidad. En esa novela Niebla, en el epílogo, un personaje se le aparece a Don Miguel y le discute, a un amuno, perdón, y le discute si está bien escrita, si está mal escrita, si tiene que morir, si no tiene que morir. Y un amuno se revela y dice, pero bueno, ¿cómo tú te osas presentarme a mí? Tú eres un sueño mío. Y el personaje, Augusto Pérez, le contesta, tú eres un sueño de Dios. Si Dios se desperta, tú te mueres. Al fin somos igual. Ese sueño-Realidad, los días de la niebla, es una mezcla de sueño y realidad. Todos los personajes, absolutamente todos los que aparecen, y son un montón de ellos, son auténticos. Todo lo que dicen es auténtico. Pero en algunas situaciones que son inverosímiles. Cuando despertamos de un sueño, tenemos la imagen de lo que hemos soñado, fresquísimo, como si lo hubiéramos vivido. Pero resulta que lo situamos y lo ponemos en las peripecias más raras, que no pueden existir en la realidad. Pero sin embargo lo hemos vivido. Eso es los días de la niebla. Los días de la niebla se inauguró el otro día una exposición de fotografías y de imágenes de don Miguel, que se llamaba Imaginar lo que se ve. Los días de la niebla es justamente eso. A mí me ocurrió en concreto lo que el lema de esa fotografía, de esa exposición dice. Hay una imagen que para mí, yo cuando la vi, me impacta. Como le ocurre a mucha gente, que es la salida de don Miguel del Paraninfo de la universidad, después de aquel dichoso lío que tuvo con Miriam Astray. Y en esa foto se ve, es la portada del libro. Es un trozo. Pero en la foto aparece más gente. Una de las personas que aparecen es una señora. Esa señora es la que narra todo lo que está ocurriendo aquí. Pero a lo largo de las 700 páginas, ni una sola vez se cita su nombre. Solo se sabe cuál es la identidad de esa persona en el epílogo, como ocurría con el niebla de un amor. Por cierto, esa señora, según cuenta ella, esto es su diario, según ella cuenta, es de Candelario. Con lo cual, Candelario en alguna que otra ocasión sale. Y como en toda historia, tiene que tener una historia de amor. Tiene que haber una historia de amor. En primer lugar, antes lo ha dicho aquí don Miguel, cuando ha estado aquí sentado. Su amor, su pasión fue su esposa Concha y su familia. Pero es de don Miguel, es de un amuno, mejor dicho, la diferencia entre los hijos, las pasiones, los amores de la carne, los hijos, las pasiones, del espíritu, del alma. Don Miguel tuvo su pasión del alma y del espíritu en su familia, en su Concha, en sus hijos, Salomé, Felisa, Pablo. Bueno, hemos tenido aquí a un hijo de Pablo, encantador. Y tuvo su amor espiritual del alma en la misma. Pero un amuno, don Miguel, generó en una persona extraordinaria un amor espiritual, un amor del alma, como pocos se han conocido. Esa persona fue una argentina, Delfina, Molina y Bedia, catedrática en 1906 de Química y Física de la Universidad de Buenos Aires, lectora empedernida, escritora, creadora de la SADEL, la Sociedad Argentina de Estudios Lingüísticos, pintora, y que empezó a relacionarse con don Miguel pidiéndole consejo sobre una tesis doctoral. La persona acaba desarrollando una auténtica pasión del alma porque solo se vio con don Miguel en dos ocasiones y en las dos ocasiones con una hija. Pero esa persona está en esta historia porque conocéis la imagen, esa famosa, una moneda tiene dos caras, la cara y la cruz. Don Miguel hablaba incluso en el discurso ese del Paraninfo de una línea curva con dos caras, cóncava y convexa. Don Miguel conocemos la cara, la cruz la puede perfectamente definir Delfina Molina.